Me guarda el campo y el chiflido de sus aires Mis compañeros son mil buenos animales Chivos y molas Y uno que otro viejo güey No se quede con cual animal Un cuervo azul y un cuervo colonal Cantaban juntos, que bonita es la palabra Y un feo caimán, a un zorrillo le gritaban ¡Qué linda flores! Ya no me eches tanto dolor El coyote es madrero y abusando el pejón A su noble el cordero y el cochino psicón El gañán es ladrino y el ranchero simplón Y el endino vaquero, holgazán y tragón A veces quisiera ser Torturio para correr Montaña para viajar Chaparro para crecer Valiente para no pelear Por la chupa no toma Valiente para no pelear Y fiel como la mujer Como esto no puede ser Me aguanto que voy a ser Me aguanto que voy a ser Yo soy quien soy y no me parezco en él, me encuadre el campo y el chiflido de sus aires. Mis compañeros son mil buenos animales, chivos inmunes y un novio otro viejo güey.